¡Hola gente de la isla! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro maravilloso y espectacular video de PapuFaker jugando el viejo, pafua, el viejo. Vamos directamente a lo que nos compete y a lo que nos interesa. A toda la gente de Twitch, te recuerda que no te olvides de suscribirte y de poner me gusta si te gusta este tipo de contenido. Vamos a ver cómo juega PapuFaker en el servidor coreano que esta partida trae un par de sorpresitas. Actualmente está jugando, voy a correr un poquito acá, el maestro, 228 puntos de liga, 87 victorias, 70 derrotas y 55% de tasa de victoria. Y escondí el historial, así no te spoileas. Tres veces campeón del mundo practicando un campeón nuevo, ¿por qué no? Vamos a ver cómo lo hace, si lo hace bien o lo hace mal el guachín, ¿por qué lo va a hacer mal, no? Conquistador, triunfo, leyenda de tenacidad, golpe de gracia, sabor a sangre, cazador voraz, una de velocidad de ataque, una de AD y una de armadura son las runas que eligió PapuFaker para viejo. Con espada de Doran y con una poción, inclusive jugando con Ignite también contra un Yasuo en la midlane. Y dice, este es midlaner, este no es jungla, que lo juegue midlane, dice, me encanta porque es tipo, Riot saca a un campeón como Taliyah que está destinado a la midlane y dice, que lo juegue jungla, la gente lo juega a la jungla. Diego sale como un campeón destinado a la jungla y la gente lo lleva a la midlane, es genial, es espectacular, me encanta, me sirve que la gente haga lo que se le cante las bolas. Y tenemos de el equipo Liv, el guachina de carry enemigo que se llama Pump, un jungla de DRX y encima, encima mira quien está con PapuFaker en la misma queue, el Y-Majen. Guma Yushi jugando Kaisa, guachin, que lindo equipazo boludo, la concha de la lora. Quiero ver que runas está usando Yasuo, básicamente las mismas pero con leyenda de celeridad y básicamente las mismas runas, no cambian en absolutamente nada. Nos ponemos en la visión de Faker o nos ponemos a ver que se puede llegar a recomendar o a comentar del campeón. En lo personal también tenía ganas de preguntarte, ya que estamos en este punto del video, recién arrancamos. En la caja de comentarios si me querés dar tu opinión, que te quiero leer también, no solamente la gente de Twitch, la gente de YouTube también, son todos súper importantes, parte de mi audiencia, gente linda, hermosa. ¿Qué opinan del nuevo personaje? ¿En dónde rinde más realmente? Si en jungla, en mid, en top, les rompió el culo algún viejo ya en una ranked, lo permabanean, es insoportable, es muy fuerte, lo tienen que bufear, lo tienen que nerfear, la van a pasar mal, la van a pasar bien o no, realmente dependiendo en qué lo estén jugando, ¿no? Pero bueno, háganmelo saber, lógicamente. A mí en lo personal siento que el campeón está demasiado bien, tiene un par de cosas malas realmente, no todos son virtudes en el personaje, pero a medida que le vas agarrando la mano cada vez más, te digo que se va haciendo más y más y más interesante y cada vez obviamente más fuerte. Es una mezcla extraña, es como una especie de asesino, al mismo tiempo peleador, que depende mucho de sus autoataques, porque no es que te burstea realmente. Porque es asesino por el tema del kit de habilidades, en cómo se mueve, si hace invisible o se camufla, mejor dicho, sirve para romear, para gankear, para abrir el mapa, está muy bueno, para splitear no es malo, limpia la jungla bastante rápido, de hecho, inclusive si ya vieron el video que subí con Canyon, el mejor jungla del mundo jugando viejo, por primera vez te vas a dar cuenta de que lo limpia bastante bien. De hecho no necesita leash, puede limpiar solito la jungla sin mucho drama, pero encima carga el conquistador rapidísimo también, es algo que me llama mucho la atención, tipo en un par de básicos trades de intercambio ya cargó completamente el conquistador, es un asco. El Diego, el Diego, le digo, siempre. ¿Por qué no le pusieron Vigo, amigo, en vez de decirle Diego, chaval, me confundo, siempre soy un hijo de puta, hombre? Y lo tiene a Remil cagando ya su bajo torre, eh. Ahora, ahora, bastante bien, Papu Faker, sin mucho problema. Como ves, puxea muy rápido, lo más lindo es que no consume maná realmente. O sea, depende de concretar bien las habilidades, pero aún así errás la W, sirve para movilizarse, un dash muy necesario en el kit de habilidad del personaje. La E te da velocidad de ataque cuando estás en la neblina, adentro de la neblina, inclusive se maxea normalmente primero la Q, después la E y por último la W. Y de los ítems más clásicos, que más veo que se arman, siempre es Bebedor de Sangre el primer ítem y después tenés para elegir una variedad, dependiendo que te estés enfrentando. Hay gente que le gusta más armárselo off-tank, otro más, un poco más asesino. Bebedor de Sangre es lo fijo, que veo siempre que se arma, en general. Pero, fuera de eso, o sea, ya después veo espada del rey arruinado, bueno, su propio ítem se arma. Luego después se puede armar Danza de la Muerte o de Última Sterak, también de segundo ítem, para aguantar mucho más los intercambios extendidos. Si hay mucho daño mágico del otro lado y querés más velocidad de ataque, sacar Filo de la Cordura, por ejemplo, también sirve mucho. En ese sentido. Habrá que esperar y habrá que ver. El stun ese es insoportable, amigo. Si te lo conecta, te pega la Q gratis, más el básico, te hace mierda, bro. Además, parece que el Yosho va a tener que recalear, porque si no lo va a terminar matando, va a estar quizás bajo torre. Pero habrá que esperar y habrá que ver realmente para que todos los amigos de Asia lo prueben y lo jueguen y la rompan. Ojo que queda Faker complicado acá en el gangcito que se está comiendo. En este momento le van a forzar el flash. Sí, ese es el problema cuando pulleás indiscriminadamente y no tenés visión. Y tu jungla no juega para vos. Ojo que ahora justo juega para él. Primera sangre para el Udir que dijo, vení que te voy a hacer el abrazo del oso. Y acá está. Esto es lo más interesante del personaje. Que podés robar el alma del campeón, el cuerpo, todas las habilidades podés utilizar del mismo. Y podés volver a apretar la R para utilizar la ultimate para salir del campeón y poder golpear con tu ultimate. Pero cuando vos robás el alma del campeón, está segundo y medio, dos segundos que no podés hacer nada. Te haces vulnerable, pero no podés pegar obviamente. Es tiempo valioso en una pelea, en una TF. Y heredás todas las estadísticas del campeón, los ítems del campeón enemigo que le robaste el cuerpo. Para tener en cuenta, por lo menos por lo que he visto realmente del gameplay. Si vos le robás al Yasuo el cuerpo, vas a tener el AD, la vida, el Attack Speed, la Q, la W y la E sin la R de Yasuo. Si vos tenés la posibilidad de robarle el cuerpo a una Yumi y tenés 700 de vida y se te van los 700 de vida. Fuiste, perdiste, te moriste, te mataron, nos vemos en Disney, se terminó la historia. Es decir, que si vos tenías 2000 de vida con Diego y le robaste el cuerpo a un campeón que tenía 700 de vida. Si te matan en la forma de ese campeón, te mataron. Se terminó la historia. Corta. Corta la bocha. Aparte, lo bueno de este campeón es la posibilidad de resetear entre una kill o asistencia. Robar el cuerpo, volver a utilizar la R, volver a reposicionarse. Como la R cuenta como una ulti de Pyke, pero que te desplaza, digamos. No te ejecuta realmente como una ulti de Pyke, pero te desplaza hacia el lugar. Y hace un knockback encima, echa a los enemigos distantes de la ulti. Está muy buena para meterse en medio del quilombo. Y encima, después de todo lo que acabo de decir, el personaje no usa maná. En lo absoluto. Para nada. No usa maná. Que eso yo creo que ya es absurdo. Me parece tonto eso. O sea, tiene un kit demasiado cargado, demasiado bueno. Y no tiene ningún tipo de coste de maná. Los cooldowns los tiene bastante bajos. Ni hablar de cuando te vas armando ítems ya ganás aceleración de habilidad. Como lo puede llegar a ser, obviamente, con Bebedor de Sangre. Sacas 20 de aceleración de habilidad. Entonces, no, es un asco. Espameas habilidades 24-7, boludo. Obviamente, escoba nueva va re bien. Así que vamos a esperar. Mi miedo realmente con este personaje es que Riot vea que tenga bajo winrate. Porque la gente lo juega en ranked sin haberlo practicado siquiera. Se mandan a practicarlo en la ranked. Entonces, significa que probablemente no le puedan sacar todo el potencial en la partida. Y que pierdan más partidas de las que deberían realmente ganar. Lo que significa que Riot va a pensar que el campeón está débil. Lo que significa que lo van a bufear. Ojalá no sea el caso. Yo creo que está bastante bien el personaje. Ojalá que no, amigo. Bueno, Faker tradeando indiscriminadamente. Se le fue un poquito la olla. Le falta realmente. Le esquiva la R. Muy bien jugado. De parte, ya suele stun. Y el último básico concretado. Y termina mutiéndose Faker. Aupleyado por el Yasuo. Soleado, Papu. 0-1-1, Papu Faker. Se nota que está aprendiendo a jugar el campeón. Que está probando realmente sin miedo a las consecuencias. Los límites del personaje. Y ver hasta dónde lo puede llegar a sacar. O a darle posibilidades o brillos realmente al campeón. Sin miedo a nada. Bacteriófago, segundo ítem. Después del látigo férreo. Malas botas, obviamente. Y poción recargable. Obviamente aclarar que la diferencia entre el camuflaje y la invisibilidad es que el camuflaje cuando vos estás cerca de un campeón te pueden ver, te pueden detectar. Pero la invisibilidad no. Diego se camufla. Pero no se hace invisible. Y la E, digamos el charco ese enorme parecido a la ulti de Kiyana, se puede ver. Entonces uno puede terminar mostrando dónde está porque tiró la E nomás. Bueno, el Udyr está full desquiciado. Le empieza a dar a la de carry de lead. Mamita. Ay, Faker se queda cortito. No alcanza con la Q y con la W. Ah, otra cosa que capaz que no te aclaré. Ves, se hace invulnerable cuando roba el cuerpo. No se pueden atravesar muros con la W. No se puede. Eso es una restricción enorme. Por lo cual yo creo que el personaje puede llegar a no verse en competitivo en el parche 11.2. Cuando salga en competitivo porque están jugando en el 11.1 en competitivo. Si pudiera atravesar las paredes finitas con la W, ya estaría completo. Pero no se puede. Ya lo vi a Faker varias veces comerse varios muros y dejarse los dientes de los muros practicando e intentando y no pudo nunca. Para tener en cuenta también, ¿no? Con la R sí se puede, pero no con la W. Otra cosa de la que noté también, por ejemplo, con este personaje. Jugando de jungla, limpia bien, gankea decente. Pero para que el gank sea efectivo, lo óptimo es que alguien esté solito o esté dando vueltas. Porque si hay CC o te pueden kitear, no alcanzás más a tus rivales. Tenés que entrar y sorprender. Y reventar. Y la otra... Mierda, qué pego, dirá amigo. Y la otra es que si tenés acople en el gankeo, por decirte, por ejemplo, tenés CC a la hora de gankear. Por decirte, el Alistar te lo deja quieto. Es mucho más fácil para Diego hacer un seguimiento de un gankeo que él mismo hacer el gankeo. No sé si se entiende qué quise decir ahí. Pero básicamente, si alguien te lo deja quietito, mucho más sencillo para vos. Que intentarlo vos solo al gankeo. No es como un Ecarim. Que viene, pasa, revienta y se van. Increíble realmente lo de Udyr. Aquí está jugando encima con Kimotanke Turbo. Estaba por decir turbio. Tenga tanta fuerza el personaje. Se arma tanque y pega una locura. Es estúpido el personaje. 4-0 Gomayushi. 4-0 Udyr. 2-1-3 el Faker. Lo van a dar a ver al Yasuo. Mamita, ¿dónde te sentaste, Yasuo? No te podés escapar, picarón. Kill para Faker. Le roban el cuerpo a Yasuo. Este está muy bueno realmente si sos experimentado con muchos campeones del juego. Y si le robás el cuerpo a un campeón. Y tenés la posibilidad, lógicamente, de saberlo usar. Es excelente. Pobre Yasuo, ¿eh? Y eso que le hizo el outplay a Faker al principio. Pero simplemente el equipo de Papu Faker está mucho mejor parado. Muchas gracias, Santi Cervera. Gracias por suscribirte, hermano. Gracias a toda la gente que se suscribe en YouTube. Gracias a toda la gente que se suscribe en Twitch. ¡Flash! ¡Cubo de Faker que puede matar nomás al Gragas! ¡Mierda! No me dejan ni terminar de agradecer. ¿Ves que te digo que los enfrenamientos del campeón están muy bajos, amigo? O sea... Es bestial. La E tiene muy poco CD. 9 segundos de CD es muy poco CD, amigo. Nivel 1 creo que eran 11 segundos. Muy poco, boludo. Debería tener mucho más. La diferencia de oro ya es 7.000 contra 4.400. Ya esta partida es una estampa, amigo. Un Mayushi que está como quiere. Debeor de sangre ya completado. Botas Tabi, le voy a decir, porque no se llaman de otra forma. Y arco recurvo. Parece que va a optar por sacarse su propio ítem para el rey arruinado. 3 segundos. Está bueno porque se beneficia mucho de tener Attack Speed, robo de vida, aguante, sustain. O sea, para pelear, cagarse de bifes 24-7. Se beneficia mucho de eso el personaje este. Igual el que se esté llevando las palmas de esta partida es eludir, te digo, ¿no? Mamita, mirá eso. Uy, papá, ya se empiezan a dar matraca nomás. No le importa absolutamente nada. Ahí cae Papu Faker que van a terminar reventando con Mayushi. No puede hacer nada. Papu Faker se tiene que retirar pero va a volver a reingresar en la TF. La R se termina llevando la kill. Le roba el cuerpo al Graves. Sigue para adelante. Va a terminar llevándose el asesinato contra el Liv. La Q que se queda corto. Qué lástima. Por favor, si van a jugar a este personaje, practíquelo en la normal antes de llevarlo a Ranked. Por favor, se los ruego. Por favor. Por favor, Fight. Che, te mata la torre, Faker. Ahí como viste, como perdió vida en la forma de Gragas. Cuando vuelve a su forma original, vuelve con un porcentaje de vida total que tenía Gragas. Si Gragas le quedaba 30% de vida, él vuelve con 30% de vida. Para el rey arruinado. Hecha. Facilito nomás. Me gustaría ver realmente también con letalidad a este personaje. Full letalidad. Debería ser interesante realmente. Básicamente como un asesino. Sentate, perro. Mamita. Esto recién me acabo de fijar. Hasta cambia el icono del campeón. Es Yasuo contra Yasuo. Y ahí vuelve a Diego. Qué bárbaro. Pobre Yasuo, amigo. Pobre Graves. El Udyr se comió la partida. Ahora, pausa. Quiero ver la runa del Udyr. Quiero ver la runa del Udyr. Fase veloz. Capa de Nimbo. Celeridad. Caminan sobre agua. Triunfo. Leyenda de celeridad. Una de Attack Speed. Una de D. Y una de Armadura. Bárbaro. Sale a jugar Udyr. Uh, bueno. Decabió papi fake nomás. No había mucho que hacer ahí. El perma CC realmente es lo que más duele. Le duele a este campeón. La R lo que tiene de bueno es que te permite reposicionarte. Y no te pueden frenar. Si tienes la R y la tirás cuando te están ceseando. No te pueden frenar. Sos imparable como mi archa. Como la ulti de Malphite. Entonces en ese sentido está buenísimo. La ulti del personaje. Está bien que tenga poco rango. Igual la R. Si puede atravesar paredes, amigo. Está perfecto. Oh, bueno. Con Mayushi. Qué asco, culia. Qué bestialidad lo que son las partidas en este elo, boludo. En Corea. Tercer ítem. Picacha para el viego. Pua, el viego. Perdón. ¿Qué? Perdón. Mira vos. Más que interesante. Interesante. Puedo ver lo rápido que limpia este personaje, ¿no? La cula tiene que dar dos segundos, básicamente. ¿Cómo va? Sentate. Le robo el cuerpo al Yasuo. Habilidades. Flash. W. E. Se le fue un poco la olla. Acá me pa que se muere. Faker se muere. Imposible. No la contás. No me la conté. La activa. La pasiva del arco escudo inmortal. La pudo usar. No te la puedo creer. Triple kill para Papu. Faker puede ser un cuadra kill. Necesito ver eso de nuevo. Espero que no te moleste. Necesito ver esto de nuevo. No, 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 no. Ok. Ok. Está bien, boludo. También puede hacer eso con dos ítems. Evidentemente, la activa de los ítems no se puede usar, pero la pasiva del arco escudo inmortal le pudo dar uso. Ya está. Acá te tenés que morir, macho. Ya está. Ya está. Listo. Basta. Ya está. Basta. La mentira, amigos. Ya está. 11-3-3. Minuto 21. Teracrileado de tercer ítem. Y una stopwatch. Por las dudas, viste. Cronómetro. Claro, o sea. Arco escudo, arco escudo, arco escudo. O sea, tiene tres arco escudo en tres cuerpos diferentes. Y un rompeavances. O sea, con las estadísticas, no con la activa de rompeavances. O sea, el personaje es excelente por eso. Porque si podés aprovechar los ítems del equipo rival, sus pasivas míticas, simplemente es espectacular. O sea, mira que no puede hacer nada. Ganplan que se caga de risa. Kaisa que está puyendo medio. Chazo que está explíteando un bot, porque literalmente mejor cosas no puede hacer. Y me parece que acá se termina nomás. Puede ser, va. Ah, mítate, lo que juega esta gente da miedo, ¿no? Bueno. Linda partida, ¿no? Bastante linda partida, te diría. Muy buen nivel de estos, muchachos. ¿Qué te puedo dar así? Tan como quieras. Si te gustó el game, no te olvides de poner me gusta. Comentarte. Lo que vos quieras que hagamos de la partida que viene. Suscribite. Como siempre, mi nombre es Nico de La Bombacha. Y nos vemos en día.